estamos muy emocionados muchas gracias por estar en este vídeo qué tal cómo están por cierto saludos cordiales tenemos ya el red magic 9 pro una poderosa máquina que viene con 16 de rami 502 almacenamiento interno muchas gracias a los amigos de fond de guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal que esperas para suscribirte es totalmente gratis por acá tenemos ya la caja dice win more games juega sin parar nos encontramos con su pichito para sacar la bandeja sin manuales de información y muchas gracias por incluir un case totalmente transparente plástico en la parte trasera porque así puede lucir este dispositivo con los cuates con los amigos porque si tiene luces led donde está el 09 y también en la espalda donde están los touches son los gatillos laterales y también tiene un ventilador que va a ir a 22 mil revoluciones por minuto para estar este dispositivo totalmente frío tenemos doble sin liberado de fábrica y recubrimiento y de color rojo que es ip 53 no más a salpicadoras de agua gente aquí tenemos una buena figurita que hermosa también nos encontramos con su cable usb tipo c en ambos extremos su respectivo cubo de 80 watts para cargar esa generosa batería de 6500 miliamperios te cuento que en la parte trasera su construcción es totalmente de vidrio y todo contorno o sea el chasis es de aluminio aleación de aviación su peso es de 229 gramos más o menos 8.08 onzas luces rgb en el ventilador que llega hasta 22 mil revoluciones por minuto incluso tiene jack para audífonos luce led rgb en el 09 por ahí alumbrando perfectamente y también en los gatillos que están por los laterales también tiene el gel de alta conductividad térmica y también bomba doble de ice modelo 3d y láminas de cobre bajo en pantalla para los amantes a la multimedia aquí tenemos un panel muy bonito amoled de 6.8 pulgadas biseles nulos tanto como arriba abajo un modo de cámara escondido totalmente bajo en pantalla los laterales están muy bien tenemos un brillo máximo de hasta 1600 nits y tenemos también 120 hertz de tasa de refresco y con protección con gorila glass 5 para los amantes a los vídeos nos llega hasta en 4k a 30 oa 60 frames por segundo soportando el contenido hdr 10 plus ya sabes que tus películas favoritas se van a ver muy bien y porque no los videojuegos que tú vayas a ver pero más adelante tranquilo porque vamos a hacerle el test de rendimiento en todos los videojuegos más pesados para que tú veas cómo se comporta incluso lo vamos a conectar al obs porque si soporta conexión hdmi mediante cable ya lo conocimos ante la luz natural ya vimos su pantalla que es muy hermosa su construcción que nos ofrece enfriamiento por todos lados gente su construcción es premio la parte trasera por dentro tiene grafeno también tiene pues construcción de aleación de aviación oigan eso por favor ventilador de 22 mil revoluciones por minuto luces rgb justamente donde dice 09 y también tiene conexión para jack de audífonos también tiene controles totalmente touch en la parte pues de arriba en la espalda para los gamers un botón ahí rojo para al lado gamer doble altavoz doble mike y justamente tiene un sensor y r por ahí para cambiar la tv incluso al vecino pero no le vi la aplicación no sé por qué gente las cámaras están totalmente ahí escondiditas no salen nada de dispositivo su peso que ya hemos escuchado que si es un poquito pesado gente ya les voy contando que de 229 gramos más o menos 8.08 onzas pero su batería gente 6500 miliamperios 500 más de la generación anterior y su carga pues es de 80 watts que no está nada mal si aquí tenemos este dispositivo que es pues negro mate cuál es tu color favorito que ya estoy mostrando los dos colores aquí tenemos un botón dedicado y ojo si no conocías este dispositivo puedes transmitir esta pantalla mediante obs o incluso una smart tv o una pantalla para poder convertirlo así en un mando a distancia pero aquí tienes potencia de sobra potencia de sobra aquí también tenemos cómo administrar las luces led que pueden ser para notificaciones para llamadas cuando en conectas el dispositivo cuando está pidiendo a gritos la carga y este también tiene bypass es una es una separación de carga cuando él diga bueno bueno tú le puedes decirse al 20 por ciento que estamos viendo por ahí yo te aconsejo que lo dejes así tampoco al 100% no porque bueno como es automático verdad gente yo creo que lo puedes poner al 20 por ciento como tú quieras le conectas el cargador y no va a gastar la batería de tu dispositivo simplemente la carga de tu cargador ya vimos que se prende incluso las luces rgb ya vimos por ahí tenemos otra cosa adicional que les quiero comentar es el audio que es dts vamos a poner por acá si doble altavoz el sonido es muy pero muy potente ya lo hemos estado utilizando igual me parece una obra maestra también tiene mora en vivo qué carajo es esto gente así explicaditos y rapidín pues esto es para poner ojo para poner una mini pantalla en pantalla sea una mini pantalla en pantalla donde se va a ver tu cara tu rostro y poder reflejar esta pantalla en youtube o en cualquier plataforma tiene esta aplicación que habíamos donde puedes conectar otro accesorio adicionalmente por parte de la marca pues audífonos que son muy caros también tiene más ventiladores y en caso no te funciona con el que atrae porque atrae uno llega hasta 22 mil revoluciones anteriormente llegaba hasta 20 ahora ya llega hasta 22 es más pero si me preguntas no no es mucho sonido hasta el momento no gente descargado forma y lo he estado probando y no no zumba para nada tenemos aquí el control gente no no he visto la aplicación ahí para poder hacer algo de uso con el r todo estoy mostrando ahí que tiene doble mic para poder así mejorar en la calidad del sonido cuando estemos jugando incluso con los cuates también tenemos nfc para realizar nuestros pagos mediante billetera electrónica tenemos pantalla de inicio nos vamos a tardar un poco porque estamos mostrando el dispositivo a profundidad para ver qué es lo que tiene no tiene tómate tu tiempo por favor sí y vamos a hacer una pequeña mini prueba fotografía y vídeo review tal vez no gente porque este no se destaca para la fotografía no se destaca para se destaca más que todo para para el gamer y vamos a hacerle el test de rendimiento donde se demostrará qué tal va a ir cómo son sus funciones y les estoy contando ahora que está compatible con el obs le puedes poner un hdmi y en cualquier pantalla puede reflejar ahí de manera excelente y si tienes posibilidad de conectarle o teje también porque no va a poder soportar pues estamos viendo a profundidad que puede tener por acá incluso la fuente de cambiar las le tipo de letras y también dice efectos de luz de colores esto desde de la huella digital vamos a ver que qué lindo qué lindo bastante rápido tenemos aquí tira de la luz dice esto es del ventilador así es como son las animaciones del desbloqueo no tenemos efectos dice ahí que no tenemos efectos pues no está de más vamos viendo por ahí quien más no soy mire gente ya vamos a pasar en ese apartado tiene inteligencia artificial ajustes qué más tenemos por acá aplicaciones gemelas si tiene obvio porque no pantalla tenemos modo oscuro podemos activarlo ahora o simplemente ponerlo ahí empieza un recordatorio tenemos modo lectura para poder así pues cuidar nuestros ojos y para el cuidado ocular también tenemos el modo temperatura podemos modificar la bola de colores incluso como queremos y no queremos esto es ya queda a tu criterio su resolución es full hd plus y tenemos también soportable el contenido hdr 10 plus también tenemos 120 jair de tasa de refresco pero muy pero muy muy potente y ya no ha venido un dispositivo incluso que venga con 144 hrs no sé por qué gente anteriormente si han venido dispositivos de esta misma marca tenemos también barra de estado notificación tiene pues y la dinámica no gente no tiene es la dinámica también tenemos sonido vibración ya les conté que tiene sonido de ts tiene inteligencia artificial para poder así mejorar el sonido y si no puedes ponerlo auriculares tipo al ya de más auricula de botón audio de automóvil altavoz externo o si no ponlo en música o videojuegos o vídeo y así mismo esto va a funcionar de manera excelente a el dt es el sonido de ts es bastante bueno gente a mí me ha gustado el sonido de ts está muy bien tenemos también a esto es el sign mind sign mind esto es para ver la inteligencia artificial creo que esto más adelante va a estar de seguro metido por acá tenemos navegación virtual navegación por mediante gestos media navegación también mediante las tres botoneras que tenemos en la parte de abajo se tapó esto es una es como una mini ventana que está en la parte derecha ya pudieron observar ustedes ahí está disponible incluso ahí tenemos modo accidental dice la activación accidental de pantalla bloqueo a esto es cuando tiene sensor de giroscopio y sensor de proximidad porque sí sí lo tiene gente tenemos también tocar dos veces para despertar la pantalla levantar para activar también coja el teléfono para reducir aquí miren esto vamos a ver si se activa a mí me costó un poquito la primera y esta vez ahí está gente funciona ojo esto lo copiaron y están haciendo ahí se lo copiaron motor o la gente que está pasando aquí bueno en fin no está demás para que tenga eso pero como suena el dispositivo gente como tiene hoy es si suena un poquito aquí lo tengo en mis manos incluso y lo traté de hacer así si suena un poquito si suena y gente miren las luces led que tienen ahí lo podemos incluso esto de ventilador lo podemos ahí mejorar como lo quieren y también tenemos el sonido en enfriar coches súper deportivo dinámico velocidad de campo traviesa campo traviesa estos son los sonidos gente como tú los los quieres si esto lo puedes tú ajustar a tu gusto también tenemos que más tenemos por acá almacenamiento esta versión de 256 12 de ram 16 de ram porque lo vimos en la caja pero hay más poderosos yo creo que el que toque ahorita es el de o es el 12 12 256 también yo creo que el que estoy tocando es de que es de esa versión pero está la otra versión de 12 de ram si pues este es 12 de ram y 512 almacenamiento interno tenemos el procesador 8 gen 3 muy bien no copien el mike el email y por favor vamos a probar si funciona el sensor de proximidad gente si funciona bastante bien bueno que podemos hacer con las cámaras tenemos aquí el ventilador que parece cámara pero no lo es gente simplemente es el ventilador tenemos cámara potente de 50 megapíxeles con tecnología o y es también tenemos una segunda cámara de 50 megapíxeles también que se funciona como ultra angular esto está perfecto y un tercer sensor de 2 megapíxeles para macro que es bien pequeñito un flash de doble tono la cámara ultra angular guau gente bastante buena y también la cámara selfie escondida no se mira gente y es de 16 megapíxeles nada por ahí se mira el puntito blanco que está si ahora conozcamos cómo es su interfaz de las cámaras vamos de aquí estoy yo hay como se mira la cámara de selfie rastro de estrellas y el estrellado dibuja con luz está bien ve y yo les digo algo si está bien pero con la cámara trasera está guau está guau gente pero con la cámara selfie no es su punto fuerte si por eso no le vamos a hacer un review creo que es con esto es suficiente para que te des una idea de cómo va a funcionar en fotografía si tenemos aquí chance foto bueno tiene 10 aumentos y modo triangular también el hdr lo podemos poner en automático también lo vamos a pasar a 16 novenos también tenemos gradiente asistente no sé qué decía ahí y como tiene inteligencia artificial miren cómo se ve estos pues gente vamos a tomar una pequeña foto aquí no no sé si ustedes están pensando que va a ser guau con la cámara selfie no gente no está para pues las cámaras sin esto un dispositivo para jugar y también tenemos aquí miren cómo fue el resultado es que está abajo en pantalla alguien de por eso si si estuviera afuera no hombre te aseguro que fuera bueno y en la grabación de vídeo no más grabados versiones full hd a 1080 a 30 frames por segundo en cámara selfie también hd a 720p y aquí si tiran la casa por la ventana a 4k a 60 o 30 frames por segundo 1080 30 o 60 frames por segundo 8k a 30 frames por segundo este vídeo estabilizado funciona perfectamente tanto como en 4k y a 1080 hdr automático 8k a 30 frames por segundo no funciona 60 frames por segundo también tenemos aquí el efecto no hay más por acá y podemos incluso llegar hasta 10 aumentos de manera digital y grabar incluso en modo ultra angular modo nocturno como te digo en modo retrato tenemos aquí si eso está bien que podemos modificar modo retrato por acá también a que bueno podemos modificar no podemos gente pero si nos podemos poner más guapos por acá que más vamos a encontrar aquí vamos a ajuste disparador de sonrisa instantánea reflejada marca marca de agua por supuesto queremos marca de agua si lo vamos a poner vamos a poner incluso el tiempo en qué hora tomamos la foto vamos ya con la prueba a continuación bueno esta es la primera fotografía de 50 megapíxeles aquí se ve claramente que sí 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 está bien incluso el cielo está perfecto acorde a los colores naturales que el ojo humano puede ver y recordemos que la cámara pues ultra angular también en 50 megapíxeles me parece bastante bien que tenemos más campo de visión y con una mejor interpretación de colores incluso una alta resolución que eso está bastante genial aquí vamos a ver otra fotografía pues los colores están más que naturales podemos interpretar ahí perfectamente los colores que son varios incluso el cielo en modo ultra angular también podemos observar que ha sido muy genial su rendimiento el auto enfoque trabaja perfectamente vamos con otra fotografía y miren qué buen fondo borroso teniendo una buena interpretación de colores aquí también tenemos en la planta una buena interpretación de colores el auto enfoque lo hace perfecto funcionando incluso como modo macro acá tenemos e incluso una fotografía muy normal ahora modo retrato que buenos recortes me gusta mucho por acá también hacemos otra fotografía muy recorte miren recorte lo hace más que satisfactorio conmigo una foto normal luego en modo retrato está bien gente ha pasado la prueba ahora la cámara selfie 16 megapíxeles disculpe que me ría pero aquí si no pasa la prueba gente definitivamente yo no puedo hacer nada para que haga magias este dispositivo con la cámara selfie 16 megapíxeles es muy alta pero no 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 pasa la prueba definitivamente la cámara trasera si está y bien y muy bien pero en cámara selfie sí que no más que todo es para jugar así es como ver ahora este red magic 9 pro muchas gracias a los amigos de fondos de guatemala sé que si me van a pedir un review final no es conveniente gente sabemos que no es un dispositivo que va a mejorar para las fotografías es más que todo para los vídeos donde si les voy a ofrecer ese test de rendimiento porque a eso se destaca y también tiene la posibilidad de como por ejemplo pues ponerle un hdmi conectarlo un oves para eso es la resolución es a 1080 a 30 frames por segundo sólo esa resolución ahora bien ahora aquí nos ofrece en resolución en 4k también tenemos estabilizador óptico de vídeo y funciona perfectamente tenemos también aquí un buen auto enfoque tenemos un digital hasta 10 aquí llega y hasta ya están los gatitos aquí siempre vengo a hacer la prueba del zoom ya están me parece bastante excelente y puede grabar incluso hasta en 8k vamos a hacer una pequeña mini prueba es una prueba en 8k es demasiado ya que pues este contenido ocupa mucha resolución pero a su vez mucho espacio también podemos hacerle un zoom digital a 10 aumentos eso me gustó porque así en esa resolución podemos así poder capturar más detalles o algún campo de fútbol donde estemos viendo nuestro partido favorito nuestro equipo de fútbol bueno amigos hasta aquí llegó este vídeo no olvides suscribirte dale un poderoso la y esto fue también muchas gracias a los chicos de fonds de guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal fonds es una tienda de celulares y accesorios y es el patrocinador oficial de este canal ya vimos todas sus características y especificaciones vimos que la cámara selfie no fue destacable pero la cámara trasera sí donde viene mucha potencia y demasiada es con su procesador snapdragon tercera generación que más adelante lo vamos a probar en los videojuegos más pesados nos vamos viendo hasta la próxima adiós y ¡Gracias!